Gracias. Gracias. 1.1 to 1.6, miscellaneous, orbiter, previous years, powerful. 1.1 to 1.6, miscellaneous, orbiter, previous years, powerful. 2.1 to 1.6, miscellaneous, orbiter, previous years, powerful. ¿Puedo decir que hay un problema? Si, si hay un problema, ¿puedo preguntar? ¿Puedo decirle al 17? ¿Puedo decirle al 17? ¿Puedo decirle al otro niño que hay un problema? ¿Puedo decirle alinerr walked? Si, desde ese dinero, ¿Puedo decirle un problema. ¿Puedo decirle al 18? ¿Puedo decirle al brother? Seguir el ITX al año el agents, ¿Puedo decirle al deafN claro? ¿Puedo decirle al que el DRAMC puede significar? ¿Puedo decirle al que el DRAMC tiene 1900% deathaor? es ah 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 es y A or B value ha ha, pero A eunit B C sama equal, A intersection with phi ha. Coz common name. A or B. To prove, A equal to C minus T. One method, example method. ¿A que sea? y 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 O second set ka complement. Crittical question in here. A intersection, B complement. A intersection, B complement. So second matter, ¿qué hará? First matter, correct? First. a c-b-c and not be and not be minus kidney intersection y 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 3 5 5 5 6 7 8 8 9 8 7 8 9 9 10 10 9 y y si, 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 y 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 que hayan que hayan ¿B o C union? ¿B? ¿C? 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 ¿ 23 números nos contamos. 23 Rapparamos. y a y a seconda en el minto las tres cosas y en una dos y do ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿A qué hay? ¿B qué hay? ¿Intersection qué hay? ¿Union qué hay? ¿No sex can be? ¿Tú A me de roste, B me de roste, ¿intersectional no se sabe? ¿A intersection B no se sabe? ¿A intersection B no se sabe? ¿Vos lo que dice, первas part, ¿a menos 3 hay, B no se sabe, ¿es una respuesta? ¿Meñe Muy bien? ¿Qué hay? ¿A en B no se sabe? y a y n b no a plus n b minus a intersection si a me te ne ver m a 6 y a to come se akam kidrono ojane dono grupo fica chicleto a me a three yi yi minimun kaho cook if ¿Qué minimamo puedo basare en un b7 en un b2 en razón por la n una ¿qué se suele El MinimoPapapa? E, N4 en razón por 7 ¿quéreten en UNB? U пом Inc. en parte 51 ¿qué me 2018 PANÓ si hubo meter en un b1 N base y m3 ¿qué wyp4 en un Tool mismo sería El MinimoPapapa ¿Qué numeración MinimoPapapa que suponga ¿ían Es MinimoPapapa? ¿Bien especially Unθεado F клиonder apartment Okay. Uh, Okay, Hey, ruth meshes nuez reacts sobre entry ね widow es gay guan my mel 2 00 00 là il es que hay tres elementos, entonces, en dos, tres elementos se puede ser más importante. ¿Vas, en dos, ¿qué hay elementos? ¿Cuáles son las tres elementos? ¿Tien, cuatro elementos no pueden ser, porque en dos, ¿no? Si, si, ¿a es un intersector b es tres, ¿qué es lo que ha? 6 6 5 6 3 6 6 6 6 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9 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 10 10 10 9 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 10 9 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 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 11 ... cómo se calcular bueno sea нож el ah 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 get i시� graham 63 percent americans cheese goldactyl takeści to forgetcha find the Cars jokas excedente que te voy a explain a poco 24 24th number 24 number is 63% amedicans cheese go like a C for cheat 63% like cheat C is the group of Americans who like cheese 63% 63% amedicans so if you have 100% of people like cheese like cheese go like 76% X% and C intersection A equal to X X% 100% 100% Jadi So He says that X is the value and which is the value of X la esta en la n&v terminación y e a y en B es máximo. Cuando se muestra el máximo que se muestra, y el máximo que se muestra es un puro universal. y 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 best and a intersection b greater than equal to 63 plus 76 minus a intersection b x equal x equal a intersection b c intersection greater than equal to greater than equal to 63 plus 76 minus 100 139 this is the lower limit then maximum this is the first step this is the first step this is the second and this is the third then a intersection b a part second thing a intersection b jose common a part n a s e intersection a n c intersection a n c intersection a or kis s e kum ho n a s e b kum ho n c s e n a and c i kitn e t o e n a and c and a n e t o e t e e e e e e e no 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 no